¡Suscríbete! ¡Ya, ya, ya! Hay que hacerlo otra vez, pero con estrellas, ninja. Oigan, ¿por qué tengo una fruta por la forma exacta de mi cabeza? Deja de hablar, no estás dejando que me concentre. Todo bien, tranqui. Se va a morir. Oyeron, ¿qué fue eso? No podemos ayudarlos, vamos por una pista. ¿Pero qué son esas cosas? No sé, parecen como Shrek's Minnie. Nos prepararon para esto toda la vida. ¡Ay, su pierna! ¡Ay, ya no va a poder! ¡No! ¿Por qué gritan? ¿Dónde está sangrando? ¡Me voy! ¡No voy! Entonces, eran tortugas bebés que entraron en contacto con un moco misterioso... Nos gusta más el término us, pero sí... Sí, es más como... Es que es que fluye mejor en la lengua, más acá... Sí, exactamente. Es... ¡Yeah!